No pienso andarme con rodeos, te voy a enseñar a poner un diseño de manga entera en una manga 3D. Pilla asiento, yo soy Jay y te he enseñado a ponerle el tattoo al Justin. ¿Qué dice el Justin? Vamos a entrar en AhoraSoyJay.com, probablemente la mejor web del mundo, llena de productos increíbles y este blog. Los modelos 3D para descargar en este link. Ya te adelanto que no vas a poder descargártelos todos a la vez, así que selecciona uno, le das a abrir en y seleccionas Procreate. Vas a ver que es muy fácil y aconsejo hacerlo desde el iPad. Un agradecimiento a Knox, que es de quien los cogí. Una vez estamos aquí, creamos una nueva capa, seleccionamos el aerógrafo y vamos a pintar todo el brazo de un mismo color. Procura no dejarte ni un puto hueco. En serio, esto es muy importante, el Justin necesita que lo pintes entero. Una vez tenemos esto, abrimos el modo de cuadrícula 2D desde opciones. Y aquí te aconsejo que toquetees un poco simplemente para que entiendas cómo funciona. Y es que esto es algo así como la piel de todo el modelo 3D desplegada, en la que si tú dibujas, luego vas a ver que en el brazo también sale. Pero no te líes la puta cabeza, importa el diseño que querías y tómate el tiempo que necesites para ajustarlo al pliegue de piel. Si quisieras agregarle un fondo, podrías pintar en esta misma capa. Yo no voy a hacerlo. Directamente me voy a ir al menú de opciones, voy a darle a quitar la cuadrícula 2D y ahí lo llevas, el brazo del Justin. Tú no seas como el Justin, que no da likes. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo y nos vemos. Chao.